Vamos a revisar rapidito la del buen Aníbal Ahí anda en el chat Vamos a revisar rapidito esta cosa, también ya me mandaron otra Voy a empezar a detener los envíos nuevamente A sacar lo que tengo que atorado Lo de Omar lo tengo que entregar también Supuestamente yo llegué temprano para agarrar eso Y resulta que me traen otras cosas a revisar y bla 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 El asunto acá del problema es este Aquí tenemos Humedad Entonces aquí debería haber 15 los cuales ya los tengo Acá debería tener 3.3 O 4.3 según Lo pide la batería Aquí no tengo nada de salida Aparentemente está podrido aquí Tenemos sulfato Un poco de humedad Por ende no voy a tener voltaje Entonces si algo no anda bien Bueno aquí el problema es evidente Hay que quitar ese condensador o cambiar el circuito de la batería Que no creo verdad Que no creo que Aquí estamos bien Acá Acá también tengo 15 El detalle es que no están saliendo para acá Entonces puede que este muchacho esté mal Supongamos que estamos acá abajo tú Tú Ernesto Entonces si el circuito acá me marca 3.3 Cosa que no está haciendo Tengo que primero reparar el de la batería Porque es evidente Es la misma tensión en ambos Tanto el de aquí como el de abajo Entonces aquí no estoy teniendo señal de voltaje O sea ni siquiera llega Ni siquiera hizo un chispazo como para que llegara la tensión correctamente Entonces estos también No se ven mojados No se ven dañados Y pues el de abajo Por ende tampoco En tu caso Este Mi estimadísimo Ernesto Si alguno de los max no da voltaje Correspondiente Hay que regresar primero acá Ya cambiando acá Debe dar el flujo para este lado Que lo levanten Porque me tocó una que se cae en el logo Y estaba mojada de aquí Entonces lo cambié y ya Entró Pero porque el daño era evidente Entonces aquí voy a En primera instancia voy a reemplazar Primero el El condensador Vamos a traerlo Gére Tiene la carta Rápido Bajar Néstor Amén La carta Gracias por ver el video. 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 No, ya aprendió, ya aprendió, ya aprendió. Ignoren lo que dije, ya aprendió. Ya aprendió. Ya está cargando mi estimadísimo animal. Vamos a verificar bien cómo está la cosa. Vamos aquí. Eso es lo que voy a ver, Ernesto, para que te lo memorices o lo apuntes, ¿verdad? Así no lo puedes ver de rato, como quiera. Entonces aquí tenemos los 15. Aquí debe haber 15, igual como hace rato. Aquí están los 15. Aquí salen los tres puntos y cacho. Ahí está. Y por acá también. Entonces este me indica la batería. Me indica cuánto está cargando la batería. Y por acá tenemos un flujo de ya sea de 6 o 9 volts. Este es de 9. Y este debe ser el de 10 o de 6, dependiendo. Ahí está. 6. Siempre cambian, güey. Nunca he visto una constante que sea este primero 6 y este 10 o este 9 y este 10. O 9 y 6 o 6 y 9. Siempre hay una cambiante, pero generalmente los que reviso son estos. Enrededor. Que todo el voltaje esté bien. Entonces ya con eso, por acá, ¿te fijas? Ya tengo voltaje también de este lado. Cosa que no había hace un momento. Es de 3.1. Estoy casi seguro que cuando la consola encienda, el voltaje va a aumentar. Bueno, ya que tengo una carga más correcta, va a aumentar, pero así resolvemos la consola de Aníbal. Ya está lista. No se olviden darle like, comentar y suscribirse, amigos, al canal para más reparaciones. Gracias. Gracias.